Yo no sé por qué, cuando me acuerdo de esos días que me pasaban descanso en el perreco me dan las ganas de volver de nuevo y me dan pena de encontrar merendos me dan unas ganas de volver de nuevo y me dan pena de encontrar merendos quisiera volver de nuevo hasta la quena por aquí ya la embarcación tomar unos vinos con tanta gente buena y encarnar en mi anzuelo una canción tomar unos vinos con tanta gente buena y encarnar en mi anzuelo una canción a la tarde no estoy aquí pero esta vez sin prisa doy gracias al cielo regresar déjame arrodillarme y darte un beso déjame arrodillarme y que me moje la cara para tu caricia que feliz que soy sentado en la barranca vendrán en mi anzuelo una canción pendiente de la suerte de mi caña cuando dejo pasar letras cuando dejo pasar letras las horas y pienso en mi anzuelo una canción y pienso en todo sin pensar en nada salgan a los peces y juegan en el agua todo es bullicio en su imponente lecho un dorado borazano un dorado borazano de casa un martín pescador está al acecho un dorado borazano de casa un martín pescador está al acecho a la tarde no estoy aquí pero esta vez sin prisa doy gracias al cielo regresar déjame arrodillarme y darte un beso y que me moje la cara tu caricia déjame arrodillarme y darte un beso y que me moje la cara tu caricia tu caricia